Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana el IU, uno de nuestros asesores laborales, nos habla de las prácticas laborales, mientras que Laura nos trae la última hora sobre sentencias del Supremo y el ofrecimiento de comisiones obreras para colaborar en la crisis de los refugiados. Además, comenzamos el repaso a la historia de nuestra organización y os hablamos del proyecto europeo sobre brecha salarial en el que participa Servicios Comisiones Obreras. Empezamos. Pues son un conjunto de actividades que realiza una persona vinculados a un contrato laboral donde se combina la formación teórica con la actividad laboral. Este tipo de contrato tiene unas condiciones determinadas y su principal característica es que tiene un salario normalmente inferior al que tendría un contrato laboral ordinario. Dentro de las prácticas laborales podemos diferenciar tres tipos de contratos formativos. Se encuentra el contrato en prácticas, el contrato a tiempo parcial con vinculación formativa y el contrato para la formación y el aprendizaje. Un contrato en prácticas es una modalidad contractual que tiene como finalidad la obtención de la práctica profesional vinculada a los estudios ya sea de naturaleza universitaria, títulos vinculados a la formación profesional de grado medio superior o a la obtención de un certificado de profesionalidad que habilite para el ejercicio de una profesión. Es un tipo de contrato que como característica principal es la duración de su jornada, que nunca puede superar el 50% de la jornada completa. Y el objetivo que tiene este tipo de contrato es fomentar la contratación de jóvenes pudiendo combinar la formación con la experiencia profesional. Es un tipo de contrato que tiene como objetivo adquirir la formación teórica y práctica necesaria para el desempeño de un puesto de trabajo u oficio. El Tribunal Supremo ha reconocido en una reciente sentencia el derecho de las mujeres trabajadoras a percibir los conceptos salariales extra convenio como incentivos, bonos y demás cuando éstas ejercen el descanso de seis semanas después del parto. Por tanto, la empresa no podrá hacer ninguna deducción en el cobro de estos conceptos. Comisiones Obreras ha ofrecido a los poderes públicos y a la sociedad civil para colaborar en la crisis de los refugiados ya que considera que todas las organizaciones de la sociedad civil son necesarias para hacer frente a este drama. En consecuencia, Comisiones Obreras ofrece sus locales, infraestructuras y servicios a disposición de una iniciativa política y civil que dé una solución efectiva a esta crisis más allá de los límites impuestos por las autoridades nacionales y comunitarias. El Tribunal Supremo, en una nueva sentencia conocida el 3 de septiembre, ratifica la vigencia y aplicación del Convenio de los Servicios de Prevención. Así, el alto tribunal vuelve a enmendar la reforma laboral del Gobierno en materia de negociación colectiva corroborando que el Convenio de los Servicios de Prevención continúa en la ultraactividad y es de obligado cumplimiento para todas las empresas del sector. ¿Trabajas en comercio? ¿Te estás planteando montar tu propia empresa? ¿Quieres ahorrarte costes? Entra en www.contiocampus.es apúntate al curso de Creación de Empresas Online e inicia un nuevo camino. Investigación, análisis e información Estos son los pilares del Proyecto Europeo sobre Brecha Salarial en el que participa Servicios Comisiones Obreras. ¿Por qué las mujeres ganan sustancialmente menos que los hombres? ¿Por trabajos de igual valor en todas las actividades, en todas las ocupaciones, a jornada completa y a jornada parcial, con contrato parcial o indefinido? ¿Por qué esta brecha salarial va aumentando con la crisis y las políticas gubernamentales de ajuste? Y, fundamentalmente, ¿cómo podemos frenar esta injusticia, esta discriminación de género, desde el trabajo sindical? A partir de preguntas como estas, Wage Indicator ha desarrollado un proyecto a nivel europeo con el objetivo de identificar y analizar los factores que causan la brecha salarial y así poder combatirla a través de la negociación colectiva. El proyecto, en el que participa Servicios Comisiones Obreras, se viene desarrollando en varias fases. Por un lado, se han recogido multitud de datos de los países de la Unión Europea y Turquía a través de una encuesta realizada por la web tusalario.com. Tras revisar los datos recogidos, la principal conclusión es que, a pesar de que existe una legislación adecuada para tratar de evitar las desigualdades, la brecha salarial en Europa es de un 20% de media. La información recabada está siendo analizada por los investigadores del Instituto de Estudios Laborales Avanzados de la Universidad de Ámsterdam, cuya investigación va dirigida a generar herramientas para los sindicatos y la sociedad en general. ¿Pero qué pueden hacer las organizaciones sindicales para reducir la brecha salarial? Buscando un aprendizaje mutuo, se ha configurado un grupo de análisis e intercambio de buenas prácticas, en el que está incluida Servicios Comisiones Obreras, junto con un sindicato holandés y otro húngaro. El objetivo de este grupo es desarrollar posibles cláusulas en los convenios colectivos, que ayuden a disminuir la brecha salarial, como por ejemplo, crear criterios objetivos para desarrollar itinerarios profesionales o para fijar los complementos salariales, o asegurar que la formación se realiza en horarios accesibles para personas con dificultades para conciliar su vida personal y laboral. El año 1947 figura en la historia del Movimiento Obrero Español bajo el franquismo como el año de la primera huelga. Este hecho marca el inicio de una nueva época, el renacer de un nuevo movimiento obrero. En estas primeras luchas y otras que siguieron, la clase obrera tuvo que ingeniárselas para encontrar formas organizativas flexibles que permitieran coordinar mínimamente el naciente movimiento sindical. En muchos lugares, los trabajadores empiezan a nombrar comisiones de los hombres y mujeres más combativos que asumen la representación y tratan de negociar mejoras con la patronal. El Partido Comunista de España decidió dar también su respaldo a las nacientes comisiones obreras. Su táctica fue la del entrismo, es decir, infiltrarse en los sindicatos verticales franquistas. Esta táctica se culminaría en las elecciones sindicales de 1975 en plena agonía del régimen franquista, donde comisiones obreras conseguiría la abrumadora mayoría de los delegados elegidos en las principales empresas del país. Y hasta aquí hemos llegado. Volvemos la semana que viene. Pero antes queremos animaros a que os suscribáis al canal YouTube de Servicios Comisiones Obreras, porque como sabéis, la unión hace la fuerza.